¿Qué estás haciendo? Un ángel de nieve ¡Guau! A ver, mueve los brazos y las piernas Ok, ahora párate Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Un ángel de nieve! ¡Hola! ¡Es invierno! ¡Guau! ¡Veo, veo! ¡Mucha nieve! ¡Agua y hielo! ¡Muchos árboles! ¿Qué es eso? ¡Es Alex! ¡Hola, Alex! ¡Alex lleva chaqueta, pantalones, botas y él está sobre un trineo y ahora va a ir abajo! ¡Uno, dos, tres! ¡Wiii! ¡Baja, baja! ¡Oh no! ¡Ahí va! ¡En el trineo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Guau! ¡Bum! ¡Ahí llegó! ¡Adiós! ¡Adiós!